Número 1 del grupo operativo Smart Forestry de la región de Muencia. Hoy contamos con la presencia de Esteban Jordán, que es ingeniero de Montes, que inició su carrera como investigador en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, en el año 2001. En el año 2006, fundó la consultora de ingeniería, o sea, la consultora de ingeniería de entorno natural, que es dedicada al sector forestal fundamentalmente. Actualmente, cuenta con un equipo de recursos humanos de 15 ingenieros forestales e ingenieros de Montes, que abordan trabajos de redacción de proyectos técnicos, dirección de obra en el ámbito forestal, planificación e innovación en el ámbito forestal. Esteban ha participado en proyectos LIFE de referencia a nivel nacional, como es el caso del LIFE Forestry-Co2, con el que obtuvo una cuantificación de la mejora de los suminieros de carbono, como consecuencia de la gestión forestal sobre formaciones de pinus alepensis y pinus pinaste en España. Actualmente, es el coordinador del proyecto LIFE Adapt Alepo, en el que está trabajando con acciones para la adaptación de las formaciones de pinus alepensis para garantizar la permanencia y sostenibilidad en el tiempo de los productos y servicios generados por estas formaciones de pinus alepensis. Durante los últimos años, la consultora de Esteban Jordán ha participado activamente en grupos operativos de sector agroforestal de Castilla-La Mancha y presión de pinus. Esta tarde, Esteban nos expondrá el caso del grupo operativo Smart Forestry, cuyo objetivo es el fomento de los mercados de los productos forestales y servicios ecosistémicos originados en los montes como consecuencia de la gestión forestal. En que, sin más, os dejo con Esteban. Adelante, Esteban. Muy bien, muchas gracias Jesús por la presentación. Buenas tardes a todos los asistentes a este seminario web. Y bueno, pues un seminario web para tratar acerca de la innovación digital relacionada con la gestión forestal sostenible para la obtención de productos forestales y servicios ambientales. Como os podéis imaginar, aquí en Murcia la producción de madera es muy reducida, pero durante los últimos años se está fomentando el aprovechamiento de biomasa, acentuado principalmente por la necesidad de realizar trabajos helícolas para adaptar las masas forestales. Y bueno, pues en el ámbito de la generación de servicios, pues la verdad es que se está trabajando también mucho. En Murcia surgió la idea del proyecto Light for CO2, donde se dinamizó bastante el tema del cálculo, de la modelización y cálculo del secuestro de carbono como consecuencia de los servicios ecosistémicos. Y la verdad es que ese proyecto dio lugar a otros proyectos como este. Ese proyecto sirvió de pilar para este proyecto, para este proyecto que se enmarca dentro de este grupo operativo, donde ya se pretende llevar al mercado esos servicios ecosistémicos que se generan. Bueno, pues el grupo operativo Smart Forestry es un grupo operativo que surge de la convocatoria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Es una convocatoria que cuelga del instrumento financiero PADEL. No sé si todo el mundo conoce los grupos operativos, pero constituyen una herramienta muy importante para el sector agroforestal. Por hacernos una idea, aquí en la región de Murcia, gracias a los grupos operativos, se ha puesto en marcha, con convocatorias anteriores, la certificación forestal. Tenemos superficies forestales certificadas. Ya hay 29.000 hectáreas de territorio certificado, con posibilidad de extraer productos con el sello PEF. Y esto ha sido gracias a los grupos operativos. Bueno, pues hay otros proyectos, otros casos de inteligencia artificial, de innovaciones muy interesantes en el ámbito de la agricultura, por ejemplo, en la desnitrificación del mar menor. En fin, es una herramienta que permite a las empresas, a las organizaciones desarrollar sus ideas. Siempre se ha dicho que, bueno, en las empresas o en las organizaciones que hay muy buenas ideas y que no había oportunidad de desarrollarlas por falta de recursos económicos. Pues bien, este es uno de los instrumentos que permite el desarrollo de esas ideas. Y bueno, pues en este caso surgió la convocatoria del año 2021, de grupos operativos para el sector agroforestal. Y se juntaron tres socios. Una consultora de Murcia, una consultora forestal en Natura e Ingeniería, una asociación de propietarios forestales. Bueno, hay dos asociaciones de propietarios forestales, pero esta es la más importante. Está presidida por Francisco Carreño, Juan Carreño, que todo el mundo conocerá, por el presidente de PEF, presidente de COSE. Y aquí en Murcia representa a los propietarios forestales. Y una empresa de trabajos servícolas. Una empresa que durante los últimos años ha realizado importantes inversiones en maquinaria forestal. Imaginaros aquí en la región de Murcia invertir en maquinaria forestal lo arriesgado que es. Bueno, pues esta empresa, aquí en Murcia, en el sureste, donde nunca llueve y ahora menos, donde hay muy poca producción, pues en los últimos años ha comprado dos autocargadores, dos procesadoras y está invirtiendo de una manera importante. Bueno, pues esta es la agrupación de empresas que decidió tirar para adelante con este grupo operativo. Un inciso para los que conozcan los grupos operativos a nivel nacional y en otras comunidades autónomas son agrupaciones, aquí son asociaciones. Aquí se constituye una asociación, un CIF, con lo cual estos tres socios como mínimo que hay que involucrar se involucran a través de una asociación con un CIF común para los tres. Bueno, pues nada, pues se presenta esta idea en la convocatoria del año 2021 y a través de la resolución del 31 de enero de 2023 da inicio este proyecto de dos años que finalizará el próximo 31 de enero de 2025. O sea, son dos años de los cuales quedan ya muy poquito tiempo, quedan cuatro meses, con lo cual estamos ya en la recta final de este grupo operativo. Están ya los resultados bastante avanzados, como vamos a ver a continuación. Y bueno, muy ilusionados por poder un poco satisfacer las necesidades que hay en las empresas, en las organizaciones de este tipo de productos. Bueno, pues... ¿O es un grupo operativo para generar oportunidades? Esa es la intención del grupo operativo, intentar generar oportunidades. Como siempre, sin dejar de lado la gestión forestal sostenible. No se entiende, no se entiende la generación de servicios o la generación de productos, de bioproductos, de una manera... De una manera... Con garantías de sostenibilidad sin este concepto de gestión forestal sostenible. Ahora después veremos, pues que aparte de este concepto de gestión forestal sostenible, pues se utilizan otras herramientas adicionales como la certificación, la que dio lugar a la que se originó en Murcia, gracias al grupo operativo que ya se ejecutó aquí en Murcia. Bueno, ¿y qué manía es esta del mercado de productos y servicios ambientales? Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante generar un mercado de productos y servicios ambientales? Bueno, principalmente porque existe un gran auge de la sensibilización medioambiental de la sociedad y de las organizaciones públicas y privadas. la sociedad quiere comprar productos de baja huella de carbono, quiere que las empresas con las que trabaja, pues que sean responsables medioambientalmente. las empresas se ven ante la necesidad de reducir su huella de carbono para cumplir, por ejemplo, con las certificaciones, la ISO 14000. La ISO 14000 es un gran test donde una de las fórmulas para superar ese test pues consiste en reducir tu huella de carbono. Tiene muchas opciones, por supuesto, por supuesto que lo más importante, como siempre, es la tecnología, reducir mejoras tecnológicas para reducir tu huella de carbono, pero llega un momento en que ya no puedes seguir cambiando tecnología. Y dicen, oiga, cambia usted su coche, vale, venga, voy a comprar el eléctrico. Llega un momento que ya el eléctrico ya no admite más mejoras. Bueno, pues podemos reducir, podemos acudir a la compensación. Con lo cual, es una forma de alcanzar esa certificación que tan importante es para las empresas. Una ISO 14000, por ejemplo, u otro tipo de certificaciones. Para las empresas que se mueven en los mercados de productos y servicios, tanto nacionales como internacionales, cada vez es más importante de cara a la competitividad tener un producto con una baja huella de carbono. Por supuesto. Si vendemos tomate, quizá igual de precios en un mercado internacional elijan aquella que tenga menor huella de carbono. Pero no solamente en los mercados de cosas tradicionales, de productos y servicios, sino que en los mercados financieros. Últimamente, cuando hacemos eventos de este tipo, sobre todo en los live, sobre todo en los live, cada vez hay más inscritos de gente de banca, de gente de gente gente de gente de bancos financieros, etcétera. y el motivo es que ellos también tienen una línea de financiación de negocios sostenibles. El negocio sostenible es un negocio que tiene medidas medioambientales, de reducir la huella de carbono, de mejorar la biodiversidad, de gestión forestal del agua, etcétera. Eso es lo que ellos entienden por proyectos sostenibles. y tienen una parte de su negocio dedicada a ese tipo de inversiones, con lo cual, bueno, si tienes este tipo de medidas y obtienes el dinero a un menor coste en el mercado, pues es mucho mejor. Y eso es una realidad, la estamos constatando en las diferentes charlas que hacemos de este tipo de proyectos. Bueno, las organizaciones públicas, pues cada vez es más habitual que pongan ahí su puntito, una de esas calicitaciones públicas, un puntito donde, bueno, si la empresa puede acreditar que calcula su huella de carbono, pues tanta puntuación, por ejemplo, un punto. Si además de calcular la reduce, dos puntos. Si además la compensa, pues tres puntos. Bueno, pues eso, la verdad es que anima, anima bastante este tipo de mercado. Y bueno, luego las empresas que sin estar obligadas a nada, su responsabilidad social corporativa les empuja a ejecutar este tipo de medidas. La verdad es que os puede chocar que un proyecto de servicio ecosistémico de generación de carbono, que básicamente el carbono en madera está asociado con la producción, surge aquí en Murcia, con la baja productividad que hay. Pero en todos los casos hay que tener en cuenta que esto se mide en créditos en general, créditos de carbono, de biodiversidad. Los créditos que se pueden llevar al mercado son los que proceden de generación antropógena neta, es decir, los que vienen de la mano del hombre. Los que surgen de un cambio de modelo. Los que aquellos créditos adicionales a una línea base, a la línea base, la línea base es lo que hemos tenido siempre, lo que nos ha dado el monte o si estamos en unas zonas productivas, pues es lo que venimos produciendo tradicionalmente. El hecho de estar en Murcia, de que la gestión forestal no tenga, económicamente, sea de las menos rentables de España, permite generar una oportunidad, una oportunidad a la hora de generar créditos, porque a la hora de generar ese diferencial, claro, como aquí no se es, como en general, se hace muy poquito, pues la diferencia entre hacer o gestionar y la línea base es muy alta, con lo cual se obtienen créditos de carbono de una forma muy fácil, de biodiversidad también, de biodiversidad también se obtienen de una forma muy fácil, nos movemos en un ámbito de alta biodiversidad, una cantidad de hábitat muy alta, bueno, pues eso, a escala nacional, pues el sureste es un territorio fácil para generar biodiversidad. Entonces, bueno, hago este inciso porque puede chocar, ¿no? Puede chocar. Y quizás sea más fácil generar en una hectárea créditos de carbono en Murcia que en el País Vasco, por ejemplo, ¿vale? Ya lo hemos probado con algún proyecto y la verdad es que en zonas productivas donde se gestiona, pues es muy difícil obtener un diferencial. Bueno, pero bueno, los objetivos de este proyecto básicamente es generar una herramienta destinada al fomento del aprovechamiento de productos forestales y servicios ecosistémicos. Básicamente, esa herramienta es una plataforma digital donde queremos que esté representado, donde queremos que estén representadas aquellas superficies que tienen biomasas disponibles para aprovechar, disponibles para aprovechar bien porque se haya diagnosticado en los proyectos de ordenación de montes o bien porque tenga una necesidad de manifiesta de actuación para adaptarse al cambio climático. No sé si, bueno, pues los que sean de Murcia, pues, los que sean de Murcia, pues, claro que conocen cómo están ocurriendo las cosas en los montes de Murcia. Durante los últimos meses se están secando bastantes ejemplares sobre todo de las formaciones de pinus alepensi, pero bueno, en comunidad autónoma limítrofe como Almería se están secando formaciones mixtas de encinar con pinus nigra en Castilla-La Mancha está sucediendo cosas similares y sobre todo esta sequía está afectando a zonas de alta densidad, a zonas donde la selvicultura es necesaria o ha sido necesaria en los últimos años. Con respecto a otros eventos hay un cambio de patrón. Entonces, pues, es muy importante extraer biomasa que permite mover la economía y a la vez garantizar la permanencia de esas masas. Bueno, pues, el, como resumen del proyecto, aquí tenemos un organigrama súper complejo que va desde modelizar las masas en un contexto de aprovechamiento, realizando inventarios con señalamiento de árboles a cortar, estudiando variables explicativas, por ejemplo, a través de drones, la variable explicativa fracción de cabida cubierta como una variable fácil a la hora de explicar cantidad de biomasa disponible, pasando por la cuantificación de bioproductos disponibles o digitalizando las áreas con potencial para generación de productos y servicios ecosistémicos para llegar al final a una, a la plataforma que hemos citado anteriormente de fomento de los servicios y productos, es decir, el escaparate. aunque aunque parezca que lo tenemos todo digitalizado pero falta mucha digitalización y este proyecto cubre esos déficits de digitalización por ejemplo es fácil a través del LIDAR bueno, fácil relativamente es fácil a través de los modelos LIDAR que tenemos cuantificar el volumen de biomasa pero no es tan fácil cuantificar la biomasa que se puede extraer y lo que tampoco está y tampoco es fácil de determinar es un es una clasificación de productos discriminar entre madera adecuada para para descortezar y generar pellet y madera no adecuada para ello y que debe ser aprovechada como árbol completo esa cartografía nos falta ahí tenemos déficit y luego bueno pues el resto de cartografía de por ejemplo donde donde generar créditos de biodiversidad tampoco esa cartografía en general tampoco está no es que no está en Murcia es que no está en general en ninguna otra comunidad autónoma y bueno y la necesidad de aglutinar toda esta información y generar ese escaparate pues es evidente es evidente esta mañana esta mañana mismo por hablar de cosas de de vínculos con la realidad pues llegaba una licitación de carreteras del estado donde se valora para un proyecto de carreteras de gran envergadura pues se valora la generación de sumideros de carbono entonces bueno pues toda esta información es de interés es de interés para para las empresas de ahí viene la necesidad de crear una plataforma digital un geoportal donde tengamos todo donde tengamos la disponibilidad de biomasa los créditos de carbono donde se puede generar agua donde se puede reducir riesgo de incendios etcétera bueno vamos a pasar a las acciones bueno pues sabéis que bueno un grupo operativo tiene una estructura parecida a un proyecto live para alcanzar los objetivos hay que desarrollar una serie de acciones que son las que las que vamos a explicar ahora bueno pues una de la primera acción que tenemos es la de evaluar la cantidad de biomasa que tenemos en el monte como hemos dicho antes en volumen lo conocemos pero lo que no tenemos tan tan claro es cuánto cuánta cantidad de biomasa tenemos con fines de clasificación cuánta biomasa con destino pellet o cuánta biomasa con destino aprovechamiento de árbol completo bueno pues hemos realizado un total de bueno hemos realizado los encargados los encargados de realizar estas acciones han desarrollado 100 100 parcelas utilizando el método de del preseñalamiento es decir cuando te haces una parcela pues además de medir diámetros alturas y el resto de variables de asométricas pues señalas aquellos pies que deben ser cortados de acuerdo con tus objetivos con tu objetivo de mejora o con los objetivos de de regeneración de masa vale aquí sobre pinus alepensis se hacen tres tipos generales de cortas cortas de mejora cuando en la burla de joven joven entre comillas por ejemplo de menos de 50 años fijaros pues yo joven entre comillas luego cortas preparatorias entre el año 60 el 80 y a partir de ahí pues tocarían las cortas las cortas finales pues hasta el año hasta el año que establezca el proyecto de ordenación 100-120 años cada vez hay más más debate acerca de esa edad porque hay muchos problemas de falta de regeneración quizá habría que cortar un poquito los turnos si queremos garantizar un poco la regeneración y y bueno pues pues aquí tenemos el 100 parcelas donde donde hacemos preseñalamiento y y y estimamos la cantidad de biomasa que se cortaría que se podría extraer en cada en cada caso bueno por simplificar en el caso de las cortas de mejora obtenemos una media de 17 toneladas por hectárea en el caso de las cortas de regeneración las 26 toneladas por hectárea es una cifra muy representativa es una cifra bastante bastante representativa durante los próximos meses la vamos a la vamos a ensayar con proyectos con proyectos reales pero creemos que está muy aproximada a la realidad muy aproximada se han conseguido muchísimos datos se han analizado de forma muy minuciosa y bueno pues eso en por ejemplo en términos de carbono pues una corta de mejora podría extraer unos 53 créditos por hectárea entendiendo un crédito como una tonelada de CO2 mil kilos de CO2 y una corta de regeneración unos 82 créditos por hectárea durante la corta bueno pues otra cosa que tampoco es fácil es de conocer es la cantidad de el peso de la de la biomasa el volumen sí el volumen incluso el inventario forestal nacional ayuda mucho y bueno pues hay muchas fórmulas pero pero bueno quizás uno de los aspectos más importantes del proyecto es el gran trabajo que se ha realizado en pesaje en pesaje de de árboles se han cortado árboles con ayuda de maquinaria especializada autocargadores y máquinas seguras para hacer el pesaje en lingas y dinamómetros que se han podido utilizar en campo y bueno se han obtenido unos modelos matemáticos que permiten esa transformación entre volumen y tonelada y sobre todo teniendo en cuenta la clasificación de los productos por supuesto también se han tomado muestras de humedad porque la biomasa en el mercado se vende por humedad se vende aproximadamente al 30% de humedad entonces los resultados tienen que estar siempre referidos a una humedad concreta bueno para alcanzar los objetivos de nuestro proyecto tenemos que abordar una importante digitalización bueno para el que sea de Castilla y León pues la verdad es que puede pensar que es un trabajo interminable la verdad es que Murcia es relativamente abordable o sea es un trabajo duro pero es relativamente abordable se pueden establecer se pueden se pueden hacer trabajos temáticos de toda la provincia porque aquí no hay siete provincias ni seis ni nada hay una hay una que tiene 511.000 hectáreas de superficie forestal en total 308 arboladas con lo cual pues es un trabajo muy pesado pero posible esto es lo que permite que en este proyecto simplemente el módulo de biomasa por una economía baja en carbono el módulo de biomasa de biomasa consiste en ver cuál es el stock también es importante cuál es el stock de biomasa cuántas toneladas tenemos por esta área y dónde la tenemos vale un trabajo que hemos realizado durante estos estos últimos meses que se ha originado aquí en este grupo operativo que hemos enviado al congreso forestal de Gijón del año que viene se basa en el carbono que tenemos secuestrado en este caso de las repoblaciones históricas desde la época de Codorniu hacia acá vale o sea que que bueno que no nos contabiliza ya como crédito pero sí que nos contabiliza como bueno como el carbono histórico que se ha secuestrado como consecuencia de la gestión forestal bueno como podéis imaginar toda esta biomasa toda esta biomasa pues solamente una parte de ella es aprovechable más adelante se verá claro esa es la biomasa total pero para que sea aprovechable tenemos que tener una red de caminos adecuada un autocarregador más allá de 300 metros 300 y poco pues no se puede mover la velocidad y las características de esa máquina si no tenemos caminos por muy buena que sea la biomasa incluso aunque tengamos caminos pero si no son adecuados para los camiones que se utilizan para este tipo de aprovechamiento y hay apartaderos y hay puntos de acopio y hay sitios donde los camiones puedan dar la vuelta pues es imposible aprovechar la biomasa luego también depende de la pendiente pendientes por encima del 30% pues no son no son posibles para hacer el aprovechamiento en fin todo eso se tiene en cuenta para obtener la biomasa la biomasa potencialmente extraíble acerca de esto hay una una de las jornadas que se origina como consecuencia de este grupo operativo aquí en pues en esta serie de seminarios y jornadas técnicas será exclusiva sobre la sobre la sobre la sobre la sobre la bueno también digitalizamos hacemos digitalizaciones para atender el módulo de crédito de carbono para compensación de emisiones en el sector difuso por simplificar cuando se va a utilizar un crédito de carbono para el sector difuso solamente puede proceder de gestión forestal entonces pues en este módulo aparecen las superficies que han sido tratadas que han sido tratadas como consecuencia de la de eso que han sido tratadas por proyectos de salvicultura o aquellas que tienen intención de ser tratadas de forma que puedan aparecer en el visor como como superficies disponibles para que una empresa se interese por ellas para poder ejecutar una actividad de mejora también se incluyen módulos de crédito de biodiversidad florística y faunística y un módulo de generación de agua forestal que ahora está muy de moda recientemente hemos instalado unos sensores en unas parcelas que se han realizado actuaciones de salvicultura de densidad variable para ver cómo influye pero tiene una tiene una repercusión notable tiene el manejo salvícola el manejo de las copas de la fracción de cavidad cubierta tiene una repercusión muy importante para en dos sentidos para la mejora del agua en el árbol agua verde y para el almacenamiento de agua en los acuíferos donde se pueda en los calizos claro desechamos los desechamos los margosos que solamente tienen acuíferos confinados o metamórficos que tampoco generan acuíferos en fin pues digitalizamos información para para saber o conocer en qué superficies forestales se puede contribuir al agua forestal y luego también digitalizamos territorio forestal para conocer dónde las actuaciones pueden contribuir a la reducción del riesgo de incendio pero también lo tenemos bastante modelizado bueno por ejemplo en el módulo de biomasa a nivel regional tenemos este producto sabemos cuánta biomasa tenemos aquí de forma de forma de forma global este es un producto este es el mapa de la izquierda es a nivel regional y luego a nivel detalle pues conocemos cuadrícula cuadrícula de 25 por 25 pues la cantidad de biomasa que tenemos acumulada sobre el módulo de crédito de carbono pues aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de un predio candidato a que una empresa se interese por él y que se puedan hacer actuaciones de diversificación estamos hablando de las repoblaciones de tierras agrícolas del año 90 que a día de hoy son forestales claramente pero constituyen un estado simplificado constituyen un estado simplificado de su biodiversidad si se puso Acebuche pues tiene Acebuche nada más la foto de la izquierda es una imagen real de alguna de las parcelas que tenemos inventariadas como podéis ver pues diversidad cero de flora de flora o sea se podrían contribuir con otras especies del estrato arbóreo o con otra especie de estrato hematorral o incluso con mejoras para la fauna fijaros que bueno pues aquí la oportunidad que hay ¿vale? bueno la siguiente acción es el modelo regional de biomasa forestal disponible por una economía baja en carbono esta este modelo es el que se ha obtenido como decíamos antes con las pendientes los caminos las restricciones ambientales si hay si hay una especie de pues si hay una especie de rapaz una rapaz cerca pues esa superficie hay que excluirla ¿eh? o si tenemos un pues un hábitat un hábitat que sea cuya conservación sea importante pues también hay que tenerlo en cuenta y excluir bueno pues con todas esas restricciones surge el modelo regional el modelo de de biomasa forestal la región de Murcia que será objeto de una de uno de los seminarios que tenemos que tenemos previsto ¿vale? la acción B4 esta es la plataforma este es el digamos la que la que satisface los objetivos de esta de este de este grupo operativo y bueno pues esta plataforma es un reto informático sí que tiene tiene trabajo forestal ¿no? hay que se basa tiene un contexto forestal pero es un trabajo 100% informatizado y pretende pues generar un portal que ahora mismo está en está en elaboración lleva lleva de desarrollo aproximadamente un 80% y precisamente en lo que queda de año tiene previsto su tiene prevista su entrada en funcionamiento de forma que entrando en este geoportal se pueden conocer pues todas esas oportunidades que decíamos antes ¿en qué finca tenemos biomasa? ¿cuántas estareas tiene? ¿en qué fincas tiene por ejemplo esparto? ¿o qué monte? ¿vale? el esparto que ha estado abandonado muchos años en Murcia hay algunos montes por la zona de Cieza sobre todo que se hace aprovechamiento del esparto es una fibra natural muy interesante y bueno qué fincas tienen que tienen carbono bien porque ya tengan su proyecto de selvicultura ejecutado o bien porque quieran quieran ejecutarlo y quieran recabar fondos o de biodiversidad en fin este geoportal permite pinchar en cada uno de los recintos y obtener toda la información que contiene la base de datos y esa base de datos serán completas de forma que cualquier empresa cualquier consultor cualquier asesor o cualquier persona que busque oportunidades de productos o servicios pueda obtener toda la información ¿vale? esta es una es un es un reto informativo ¿vale? y será muy preciso y actualizable por supuesto cada vez que se produzcan modificaciones se podrán actualizar inmediatamente ¿vale? bueno pues esta es la acción estrella del del proyecto es importante recordar que los servicios ambientales parece una cosa intangible pero es una cosa seria debe regirse por las normas que existen por ejemplo en el caso para tener crédito de carbono hay dos vías repoblaciones que es la vía que ahora mismo se reconoce en España a través del Real Decreto 163 2014 es una base normativa con la cual se regulan las repoblaciones y a través de la Oficina de Cambio Climático se pueden generar esos créditos o en su defecto un estándar metodológico serio serio en Life por CO2 generamos un estándar metodológico donde se cuantificaba cuánto carbono se secuestraba con cada actuación forestal y se dictaba una serie de normas de contabilidad siempre 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 tiene que haber una bolsa de garantía estamos hablando de productos de créditos que están en el monte puede venir una plaga puede venir un incendio puede venir lo que sea y se pierda todo entonces hay cosas donde no se puede perder todo si si yo compro unos créditos de carbono para mi empresa por la responsabilidad social corporativa pues me da igual si se pierden los créditos se pierden pero si los créditos son para una evaluación ambiental me he comprometido con la dirección general de medio ambiente de no sé qué comunidad que voy a aportar unos créditos de carbono y viene un incendio y los consume estoy incumpliendo la resolución de esa día con lo cual es algo muy serio tiene que haber bolsas de garantía tiene que haber bolsas de garantía suficientes para que ante un desastre natural o no natural que se puedan cubrir esos créditos perdidos siempre tiene que haber una contabilidad o sea esto no pensamos que son créditos del monte y bueno pues yo los compro y ya está los pago no tiene que haber una contabilidad seria tiene que tiene que haber una contabilidad seria y rigurosa esto se basa en normas básicas tiene que haber transparencia adicionalidad evitar doble contabilidad etcétera 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 vale llevamos no sé cuántos años en haciendo pruebas pilotos pruebas pilotos pero esto esto tiene tiene que regularse y los créditos tienen que ser contabilizados gestionados por entidades que den garantía que den garantía para evitar pues eso incumplimiento de los criterios básicos tiene que se tiene que emitir el certificado de transferencia de crédito de lo que sea de carbono de biodiversidad y si puede ser tiene que haber plus de seguridad certificaciones de la gestión forestal sostenible a través de PEF o FSC son son recomendables son recomendables dar una garantía de una garantía adicional de sostenibilidad para seguir para seguir generando créditos de lo que sea de carbono biodiversidad etcétera bueno el tema de la gestión forestal sostenible cuando cuando queremos ir por la vía de la certificación bueno pues no es fácil pero para nosotros sí nosotros que nos dedicamos a esto que somos ingenieros de monte ingenieros forestales para nosotros sí es fácil y es lo que debemos prescribir debemos prescribir que todas estas actuaciones se localicen en monte con gestión forestal sostenible proyectos de ordenación de monte que se certifiquen que se certifiquen que tienen un precio razonable sabéis que en España tenemos PEF y FSC las dos son y una vez que estén certificados se certifique la gestión forestal sostenible que los trabajos sean desarrollados por empresas en cadena de custodia eso mejora la economía de las empresas forestales porque potencia aquellas empresas que apuestan por la por dar garantías de sostenibilidad y de transparencia y y demás y bueno pues creo que es importante que prescribamos estos estas cuestiones estas cuestiones de bueno algunas son obligatorias por ejemplo para cuando tratamos con créditos de carbono es fundamental es obligatorio tener un proyecto de ordenación de monte bueno pues con este proyecto en general tenemos un impacto social se fomenta la mano de obra especializada genera estabilidad laboral en zonas en zonas remotas como decía como dice siempre Paco Carreño presidente de COSE que la población es inversamente proporcionada a la cantidad de de masa forestal más árboles menos gente bueno pues en esas zonas que tanto contribuyen al medio ambiente pues generan algo de estabilidad laboral oportunidades para el sector forestal pues la verdad es que está está bien bueno creemos que puede tener bastante impacto económico este tipo de medidas hay una cosa hay una ventana que se está abriendo estamos hablando esta tarde de productos y servicios si nos vamos a la sección productos hay un complemento normativo el red 2 que se puede o se está intentando implementar por la por parte de la certificadora española concretamente por PEP me consta que va a permitir que aquella biomasa que sea certificada con este complemento normativo pueda ser usado por aquellas empresas del sector regulado todo lo que hemos todo lo que hemos hablado esta tarde está dentro casi de la voluntariedad bueno pues y bueno pues si tiene tiene su impacto pero atentos a este a este complemento normativo que para la biomasa puede ser muy importante o sea compensar con biomasa en el sector regulado siempre y cuando tengas este tipo de certificación con el con el complemento normativo puede ser significativo relevante para para todos nosotros los que nos dedicamos a la consultoría a los de las empresas etcétera etcétera vale entonces bueno pues es previsible un impacto económico adicional por esta por esta cuestión bueno pues este tipo de trabajo especializado pues siempre pueden dar lugar a a trabajo muy especializado por ejemplo fijaros en una de las empresas que constituye este grupo operativo gestimur en los últimos años aún estando en murcia apostando por invenciones con autocargadores procesadoras aquí en murcia cosas muy raras pero bueno tienen esperanza en que entre la biomasa los servicios y tal puedan seguir adelante bueno a nivel de impacto ambiental pues este tipo de 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 trabajos son fundamentales volvemos otra vez a los árboles secos de murcia y de alicante y de almería y de castilla la mancha y en general desde málaga hasta castellón son fundamentales es fundamental esa calidad ambiental casi en casi todas estas provincias mediterráneas se ejecutaron actuaciones de repoblación para defenderse de las inundaciones si volvemos atrás volveremos a recordar las grandes inundaciones sobre ciudades con pérdida de vidas personales etcétera etcétera o sea es muy importante para la sociedad este este impacto ambiental tan beneficioso vale y bueno pues al final este tipo de trabajo este tipo de proyectos donde donde damos un salto donde donde hablamos de de carbono de sostenibilidad de innovación de certificación de cadena de custodia de grupos operativos del FEADER de la oportunidad que generan de esa oportunidad que que emana de las empresas pues creemos que estamos ante un escenario de innovación que los grupos operativos del FEADER están ofreciendo al sector agroforestal y que nunca antes había ocurrido algo algo parecido bueno acerca de este proyecto el grupo los grupos operativos las bases de las convocatorias las propias convocatorias obligan a contar eh y yo y por supuesto este este seminario que estamos teniendo esta tarde obedece a eso a la necesidad a la necesidad de transferir toda aquella información que hemos que hemos recopilado eh no tiene vamos no hace falta decir que si alguno de los que asiste a este seminario necesita más información por supuesto por supuesto que se la damos es que estamos en un grupo operativo es que es muy importante la comunicación la difusión la transferencia el contarlo todo el ser transparente en contribuir al sector agroforestal vale nosotros estamos en el forestal pues todo con lo que podamos contribuir hay que hay que hay que ofrecerlo eh a los pues al resto de partes interesadas bueno pues tenemos una página web una red social donde nos pueden encontrar participamos en la difusión a través de la red eh eh hay agri y red rural nacional hacemos carteles folletos si acudís a nuestra página web pues ahí tenemos un montón de información divulgamos todo lo que podemos a través de jornadas reuniones estos mismos seminarios que hemos dicho antes aquí hemos programado con el colegio de monte un par de seminarios un par de reuniones técnicas que tendrán lugar eh durante los próximos días vale y bueno pues también hay no todo el mundo puede acudir a estos seminarios hay gente que está trabajando y tal y bueno pues eh pues a través de los folletos divulgativos terminamos de cubrir el espectro de partes de partes interesadas en nuestro en nuestro proyecto algunas cosas son complejas algunas cosas por ejemplo van dirigidas a técnicos algunos de los productos que tenemos y necesitan una una guía ¿no? como cuando compras un equipo bueno pues un equipo electrónico y bueno te viene con tu guía aunque no para su puesta en marcha necesitas un poquito de ayuda entonces pues generaremos una serie de guías prácticas sobre aquellos aspectos técnicos que sean más difíciles de implementar hay que garantizar la transferencia al resto de partes interesadas entonces pues tendremos vamos a generar material de transferencia sobre la aplicación informática para el cálculo de biomasa y carbono de las formaciones arbores en la región de Murcia la región de Murcia también otra guía práctica para mostrar el funcionamiento y la de la aplicación informática para el cálculo de biomasa y carbono que se genera en este proyecto otra guía práctica para mostrar todos los productos de digitalización es mucho trabajo el que hay detrás hay que contarlo bien hay que listar bien describir bien cuáles son los productos para que cualquiera los pueda los pueda utilizar una guía práctica sobre el modelo regional de biomasa para que este aprovechamiento se haga de forma sostenible y que todo el mundo sepa dónde está el recurso y bueno pues esto es todo si hay alguna duda pues podemos discutirla si abrimos turno o si alguien de más asistentes quiere hacer alguna pregunta o comentario por favor que active el micrófono y si que pues también cámara si me permites Esteban quería preguntar en el grupo operativo no participa el gobierno ni en la región ¿habéis tenido facilidades para poder bueno ayuda para poder acceder a todos los datos que necesitáis de los montos a través de ellos? Bueno la verdad es que hemos necesitado muchos datos la comunidad autónoma ya tiene muchos datos disponibles a través de algún portal que tiene de información de de monte pero toda aquella que hemos requerido nos la han transferido sin ningún problema no hemos tenido ningún ningún problema hemos solicitado por ejemplo información referente al al plan especial o el plan de gestión de biomasa no lo han transferido sin ningún problema el plan su memoria la cartografía existente también hemos necesitado información de por ejemplo de los aprovechamientos realizados durante los últimos años claro nosotros podemos diagnosticar que es un sitio muy bueno para hacer aprovechamiento de biomasa pero si ya se ha realizado ese trabajo pues hay que reflejarlo en el portal y bueno la verdad es que durante este último año y medio que es el tiempo que ha transcurrido desde que se puso en marcha el grupo operativo toda la información que hemos necesitado pues la hemos tenido no hemos tenido ningún problema en por ejemplo en disponer de los de los montes a la hora de hacer inventario pues hemos hecho inventario tanto por la zona de Murcia como por la zona de Cejín Lorca bueno pues eso nada sin ningún problema colaboración absoluta la verdad es que en ese sentido solamente tenemos agradecimiento ¿Alguna pregunta o comentario más? Sí, hola buena Elena Blanco ingeniera de Montes también era una preguntina porque todos estamos más familiarizados con los créditos de carbono pero con respecto a los créditos de de biodiversidad eso como como lo estáis manejando como si hay algún tipo de procedimiento o hay que hacerlo o hay que crearlo directamente bueno esto cuando claro esto ya hay algún live de este tipo de por ejemplo el live climat de la Generalitat de Cataluña dentro de la Generalitat de Cataluña desarrolló este proyecto este live muy interesante lo desarrolló a la par de casi fue casi coetáneo a a live forest forest de CO2 y la verdad es que allí desarrollaron muchísimo la 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 metodología como lo hago yo cuando me he enfrentado a este este tipo de de eso de cuestión como como se hace siempre hay que buscar un equivalente siempre hay que buscar un equivalente claro porque como no está definido pues no lo vamos a hacer el carbono el carbono cuando empezamos en el en el año 2013 en el año 2013 recuerdo que empezamos a pensar en el proyecto de live forest o habíamos muy poca información aquello era una cosa súper intangible donde ni siquiera nosotros los ingenios de lo podíamos palpar nos costaba asimilar que era un crédito por supuesto que la absorción antropógena tampoco tampoco fue una parte de nuestro nuestro día a día ostras y 10 11 años después ya parece que es una cosa tangible ya cada vez hay más normativa ya todos estamos familiarizados los estándares metodológicos son más robustos y de aquí a nada tendremos seguro los créditos de carbono de la servicultura en normativa ahora tenemos las regulaciones bueno pues quiero decir que en 10 años 10-12 años hemos pasado de un intangible a un tangible y con la biodiversidad pasará lo mismo la biodiversidad que arrancó arrancó la disposición adicional octava de la de la ley de evaluación ambiental del año 2013 no se acordáis que marcaba que ya hablaba de los bancos de biodiversidad y que aquello nunca se desarrolló pero bueno se escribió mucho se escribió mucho acerca de los de los créditos de biodiversidad entonces bueno es una cosa intangible pero que no la podemos desechar entonces ¿cómo lo hago yo? pues me busco un equivalente cada vez que hemos hecho algún trabajo de este tipo te buscas un equivalente porque el problema es que claro que si un crédito de biodiversidad en el hábitat 62-20 te cuesta 100 euros y para no sé y para malvasía pero si uralio y cocefala vale 300 pues no es comparable no es comparable entonces lo que lo que lo que yo hago es que genero la parte económica de forma paralela de forma que le doy valor a los créditos con equivalencia económica es decir bueno pues eso le das un hay que para definir un crédito le das una equivalencia económica y si trabajas con un crédito de diferente naturaleza que sean equivalentes que sean equivalentes a nivel a nivel económico ¿qué soporte normativo tiene? ninguno pero es que hay que empezar por algún sitio porque estamos ya escribiendo mucho pero es que pasa ya la acción si hemos escrito ya mucho sobre los créditos de biodiversidad hay que darle y si y es muy bueno que que hagamos debate de como lo podemos hacer como mejorarlo como generar como avanzar como avanzar el caso es que nosotros podemos tirar la toalla es decir ostras esto es que como no está seguro y la historia es que luego llaman las empresas las empresas que te piden bonos verdes de una cosa bonos verdes dice ostras ¿eso que es? bonos verdes bueno pues el bono verde es pues la generación de biodiversidad pues por ejemplo a través de mejora de hábitat mejora de especies de flora de fauna entonces tenemos que avanzar a pesar de la incertidumbre o de la incertidumbre o de la baja definición que tengamos y tenemos que empezar por eso con reglas básicas de pues de marcar equivalentes económicos o similares es que no hay trabajos es que no hay un soporte normativo ¿vale? pero tenemos que tenemos que conseguirlo ¿vale? bueno es un campo con el que tenemos que ir al mismo camino como nosotros muchos en carbono lo hemos hecho lo hemos hecho exacto en carbono lo hemos hecho ahora estamos con el agua claro ¿y cómo medimos el agua? ostras el agua el agua claro el agua para nosotros es muy importante tenemos ahí este ingeniero de monte Antonio del campo que está en Valencia está trabajando está trabajando mucho con este con el tema de la gestión forestal del agua en el proyecto live adaptalepo hemos hecho unos ensayos en en Albacete en La Hunda en Valencia en Aragón vamos a empezar a modelizar a ver lo que dan los modelos a ver si dan de momento ya hay algunos resultados preliminares muy interesantes pero claro aunque tenemos mucha ilusión y estamos modelizando mucho pero claro yo me imagino esto de aquí a 10 años mucho más avanzado hay que pasar por aquí hay que pasar hay que ir quemando estas etapas etapas de incertidumbre para ir aprendiendo y yo imagino que el agua de aquí a 10 años pues será como el carbono ahora que es una cosa pues que vamos que forma parte de la contabilidad del día a día entonces tenemos un reto tenemos un tenemos un reto todo vale si yo os animo a todos la verdad a que a que eso a que a que se contribuya a generar certidumbre empujando entre todos seguro que generamos certidumbre por supuesto por supuesto con mucha participación científica eso es fundamental no podemos montar castillos en el aire tenemos que ir todos los técnicos los científicos tenemos que ir todos de la mano vale alguna pregunta comentar y más bueno luego también comentar Esteban que todo este tipo de de acciones pioneras las que hacemos luego se convierten en fuentes de empleo para los técnicos con esta ley sí muchas muchas acciones de empleo que se ponen de moda y parece que no hay técnicos suficientes que sepan pues lo comentábamos durante la jornada esta mañana mismo nos llegaba pues una una petición de una empresa de de pues pues que llegaba con una licitación de muy importante de carretera donde uno de los temas que más puntuaba o que eran trascendentales para para ese proyecto para poder ganar esa licitación era el tema de la huella de carbono parece ser que en las islas que en los enlaces de las de carreteras en los cuando se expropia una una finca pues aquello que está fuera del de los de los viales y tal pues pues lo quieren aprovechar para generar sumideros de de carbono y claro que genera oportunidades genera bastante ahora mismo está generando bastantes oportunidades nosotros tenemos bastantes llamadas de este de este tipo para 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 generar para generar proyectos que contemplen proyectos u ordenaciones que contemplen los sumideros de carbono a proyectos de de repoblaciones con fines de para secuestrar carbono para compensar carbono estrategias para no sé incluso 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 esta de la de de generar créditos de carbono para hacer frente a un producto financiero que le han dicho en el banco que claro que con un sumidero de carbono pues así lo pueden meter en la línea de sostenibilidad con lo cual las ventajas tienen mayores ventajas a la hora de de otorgar ese ese crédito y si la verdad es que ahora mismo no tenemos más peticiones de las que podemos de las que podemos atender o sea que sí es la realidad en la bienvenida está funcionando así o sea que claro si es que la normativa un reglamento o normas de contabilidad cada vez más con más garantías bueno pues Europa en su Green Deal los objetivos de reducción a nivel nacional si es que si es que formamos parte de de ese mix de reducción para alcanzar objetivos entonces pues la verdad es que genera bastantes expectativas laborales es muy interesante bueno pues si no hay no hay nada más ya llevamos una hora el tiempo previsto para el seminario web yo creo que podemos ir concluyendo muchas gracias Esteban volveremos a verte otra vez el jueves si una nueva cita con otro tema distinto si y vamos a sentarte a todos otra vez el jueves muy bien muchas gracias a todos gracias a los asistentes buenas tardes hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego